Música ¿Cuántos enamorados perucas tiene en su barrio? Bueno, yo opino que son demasiados, que tienen que poner un alto, porque ya son demasiados las personas tomadas ¿No cree usted que esos perucas le roben el corazón? Pues la verdad que no, porque yo he sido víctima de tantos asaltos, porque en mi barrio, en mi casa, todos los días llegan los ladrones ¿Esos perucas le cobran por botarle la basura? Ah, para eso sí son buenos, para cobrar ¿Cómo se llaman esos perucas que la enamoran? La verdad que yo no los conozco por nombre, porque yo llego a mi casa, me encierro, cuando escucho el algodón ¿De qué barrio son esos picados enamorados? Bueno, yo he escuchado decir que es el reparto chic, que es supuestamente el giordino, lo del huerto ferretti, del recreo Y no sé cuántos más pues Si se casara con un peruca, ¿qué haría señora? Yo trabajar, porque siempre sé lo que hago, trabajar ¿Te bañas diario vos? Estamos muy seguidos ¿Te siguen las moscas? Anda, fue detrás ¿Por qué usted se hizo viejo tan rápido? Bueno, usted ve que el exceso del licuoro ¿Cuándo se ve en el espejo, cómo se ve su cuerpo? Bueno, se mira muy bien eso ¿Le gustaría ir a buscar una meretriz en carretera más allá? Gracias a Dios, no salgo a esos lados ¿A cuál expandía has pertenecido cara de drogo? Los cholos, los comemuertos, los galanes, los robapatos, los puenteros, los del Pablo Buda, el reparto chic ¿Cada cuánto asaltás drogo? Usted sabe que eso es frecuente, siempre los delincuentes van asaltando Ahora que viene la Semana Santa, ¿dónde vas a ir a asaltar? Bueno, ahorita, yo como siento seguridad, ahorita venimos plan operativo aquí en el mercado ¿Qué ha sido en tu vida, hermano? Borracho, huele pega, delincuente, ladrones, de todo ¿Cree usted que su marido ya no le responde íntimamente? Yo creo que sí, porque no es frecuentemente que se está dando eso ¿Cree usted que esté usando viagras? No sé, todavía ¿Se alegra usted cuando vea a su marido desnudo? No, me da miedo ¿Cambiaría usted a su marido por un chavalo? Sí, es mejor y más seguro ¿Cómo celebra usted una noche con un chavalo joven? Con una botellita ahí de cerveza, con hielito y un vasito ¿Qué mensaje le mandas a tu novio con esos abrazos acapeos? Pues que tenga más precaución ¿Y tus peditos lleden, amor? Ah, no, eso ni quiere a Dios Bosque sos picada, ¿cómo están las cervezas? Ah, buenísimas, perfectas ¿Qué mensaje le mandas a tu novio? Ah, no, eso ni quiere a Dios ¡Ajá! ¡Gracias!